Le iba a asustarle, le iba a asustarle No prende ya No, espérate ¡Mojico! ¡Michael, vente! Papi, Mojico Mi gente, Fibre de Paleta, acá en Mojico, borracho, machincho, papi Te cayó, te cayó la punta del evento Sí, mano, esto fue una mierda ¡Ay, mierda! ¡Esto fue! ¡Esto fue! Esto es tan mierda Como el evento que hizo Paleta, el de la Paleta Camp Paleta de la Paleta Camp y Chalupa, el de la Crazy Cream ¿Me entiendes? La jodienda es que me tiré yo de primera instancia y cogí un guayón La máquina es nueva y... Tiene unos problemas de... Los cajos de nosotros estaban aquí esperándonos de otras áreas, no llegaron Pero digo presente nosotros, por lo menos para joderle al pato Los biches se llenaron Los biches se llenaron Los biches se llenaron Dimos ca... La cámara vino La cámara vino La cámara vino Todos demás quedaron mal Pero vinimos a nosotros A Pabineros, el peguero le quedan bien charro como la pintura que le dio Gille al guagua oye me pregunta la beba que me dijo para que pediste opinión con este cabrón para que eso se ve más chajo que los compastos de arturo que es un estúpido mira mira la cámara también como paleta con esas gafas esa es la moda yo entiendo acuérdate que los monitos no se pueden poner la moda los monitos se tienen que quedar igual no acuérdate mira él tiene la melena se para los perros como un merenguero porque quiere ser un blanco frustrado no me importa porque tú sabes que que paleta es mi pana es poder decir lo que le saca a los cobojados no